Estamos reparando cordones cunetas, cordones cunetas muy viejos que se han roto con el tiempo. Ya habíamos trabajado en la calle Champaquí, se sigue ahí, se está trabajando frente a la plaza para terminar en Magnolias. Son trabajos de reparación de hormigón armado. ¿Qué otras tareas se están realizando en este momento? La gente de obra está trabajando en la Escuela San Martín. Estamos haciendo ahí unas rampas para asegurar la accesibilidad de chicos que se movilizan en silla de ruedas al lugar del parque. Se está haciendo también una nivelación con tierra que salió de la cochera que se está ejecutando acá sobre Avenida Manantiales para mejorar el uso sobre una segunda cancha que ellos tienen en la costanera del arroyo. Bueno, se está trabajando ahí con maquinarias que ya, por suerte, teníamos una máquina de reparación desde hace tiempo. Por eso se habían atrasado muchos trabajos que tenían que ver con movimiento de tierra. Afortunadamente ya se ha reparado y está trabajando. ¿En bacheo están avanzando? En bacheo se va a hacer un operativo. Me parece que hay que ver cuándo arranca la planta que nos provee de asfalto. A la semana que viene yo creo que ya va a estar en condiciones de hacer bacheo en asfalto. ¿En qué sectores? En general se hace un relevamiento en el momento de los que se han destapado. Hay varios acá sobre la calle San Martín. Hay también en ciertos sectores de la calle Magnolias. Y me parece que hay cerca de la YPF en la calle Champaqui también.